La última vez que vengo a visitar a mi hija, a esa panzona tibona que era mi suegra, pero vengo a visitar, no voy a decir si la acepta o no me acepta, porque yo, la mujer a mi me sobra, y vi de lo que nunca me hace falta a mi, hoy me conseguí una canchita, con mi cabellito canchita, y voy a pedir la oportunidad, otra es a mi, y si dice que me manda la droga, pues me quejo con la que conseguí ya, porque el dinero mío ahorita me sobra, a mi no me hace falta nada, a mi el pop no le hace falta nada, cigarro, tengo, dinero, tengo, Mi mazo lo tengo, también mi pistola, no solo el narco, el artista también Vamos a bailar la de soltero feliz, que levante la mano, soltero feliz, el que duerme como un rey, el tapacota, que llegue a su casa, a la hora que quiera, el que toma whisky, el que juma un poquito, el soltero feliz, el que no le revisan la celular, el que toma whisky, el soltero feliz, Daniel Pop, Pero ya tanto, tanta chingadera, voy a ver si me acepta esa ya, tío, bueno, porque si no me acepta, pues me voy a chingar, yo lo hago solo por mi Danielito, por mi chiquitillito, y le voy a enseñar a cantar también a él, porque es lo que yo quiero también, que cante mi chiquitío, voy a ver, lo hago solo por mi hijo, y por mi cabellito negro que ya pasó de moda, ahora me consiguió un canchito, Va a ver que dice la vieja, que ahorita me va a ver diferente, una vez en acá arriba, una vez que me quede, una vez Que eso, ¿que es? Quez, quez 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 que steam el chiquitío, ya no me puede matar a matar, vamos a строir tus poellitos, quez 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 Ay Dios mío, ya vinieron todos los pollos ya. Ay Dios mío, yo ya mando los pollos, ni maíz tengo ya. Ya se terminó todo el maíz y los pollos ya. Hola mi chihuahuita. ¿Y vos qué? ¿Qué pasó? ¿Qué venís a hacer otra vez? Salmira me llegaba. ¿Ah? Salmira me llegaba. Salmira me llegaban, pues por eso, porque yo te dijimos que ya no venís aquí a la casa. ¿El de mí? El de mí, el de siempre. El mismo, el mismo, el mismo. Pero ahorita ya soy Daniel, ya soy Mr. Daniel. Ay Jesús, Mr. Daniel. ¿Qué es? Dos nombres tengo. Ah, dos nombres, ¿y cuál es el otro nombre? Parruco Daniel y Mr. Daniel. ¿Cómo que es? Cachuco. ¿Cachuco estás ya? No, hombre. ¿Cómo fue? Parruco Daniel. Así que yo me merezco mucho respeto. Voy a respetarme a mí, no yo es que te voy a respetar a vos. A mí el viento de mí me llueve usted. Ay Jesús bendito, te llueve las monedas. No, antes si era monedas, pero ahorita ya, gracias que ya cambió mi vida, entonces solo solo te hacían. Ah, ah. Y hasta ahora me pistola me voy a cachar ahí. ¿Desjuguete? ¿Desjuguete? Ajá. Ay. ¿Ese es el viento? Matame, pues, matame. Va, pero me estoy diciendo viento, esas cosas no es el viento usted. No solo soy narco usted, yo también soy artista. ¿Artista? Ajá. Ajá. ¿Quieres que le cante una a su canción? Pero voy a dejarme en allá la nata, para oírte bien. Va, va, va. Por, vieja marichuca, esa y qué canción es esa, la canción que voy a cantar yo. Ay, esa sí va a caer, vieja, porque va a caer, porque este es Mr. Daniel, como vi, te la voy a toprar. ¿Estás listo? Ah, pues, ya estoy listo, pues. Voy a cantar la música de Sortero Feliz. ¿Cómo sé? Voy a cantar la música de Sortero Feliz. Ajá. Ajá. ¿Mosquetero oí que dijiste? No, hombre. Echale, pues, te voy a oír, pues, en tu casa que retenez. ¿Y por qué te has dicho? Por si las moscas. Va, a ver. Echalo, pues, rápido, para que se vea, pues. El soltero feliz, el que duele como una disierta conmigo, el que no le revisa la celular, el que toma whisky, el que juma un poquito. Sí, va. ¿Enseñó? ¿Vos? Primero te vas a orinar, tú pa' no quitar tantas vueltas, ¿eh? No, hombre. ¿Pues sí? No, 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 no. ¿Son resultados, ¿sabes? No, estoy aprendiendo. ¿Ah? ¿Qué tal? Ah, 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 ah. ¿Qué pasa de la vida? Yo quiero una buena. Ah, pero solo de cantar también se paga, ustedes. ¿Ah? Solo de cantar también se paga. Ay, ya, ya, es que me aburriste ya, hasta mareo me agarra a mí y es que no doy vuelta yo. Y hoy pa' dar vueltas me, me caigo. No se van a andar a la chingada, no, no, hombre. Ya no quiero ver. Si yo quiero ver. Con esa cadena, ve, eso que amarraba mi chucho acá el día, mirá. Con esa cadena amarraba, ve, un chuchito de raza que tenía. Es el marca oro. ¿Qué oro? Date mejor con esa cadena. Ajá. Ay, mejor ya no te quiero aquí, ya. Yo no puedo ir de aquí. Es que yo vengo por mi hijo y a darle gasto a mi hijo. Va, va, déjalo, nada más y te vas mucho a la chingada, ¿dónde te vas? Porque yo quiero ver aquí ya, peor mi hija. No, pero yo... ¿Quedamos que ya no ibas a venir? Yo no iba a venir, pero solo por mi hijo lo hago yo por dejarle el gasto. Y por eso vengo hoy, si no, ya nunca viniera allá. ¿O yo va? Ay, yo siento que me calenta. ¿Que ni cargas nañas en tu porquería también? ¿Le alcanza con eso? ¿Ah? ¿Le alcanza con eso para mi hijo? ¿A para el nene sí? Va, pero... Pero también no vas a venir cada tres meses o cuatro meses, porque el nene cada rato mamaba leche. Va, no le preocupes, yo voy a venir cada año. ¿Cada año? Pues sí, tenga. Cada año te dije yo, peor, yo no estoy jugando con vos. Va, peor. Para venir a ser payasada mejor que no vengas. Tenga gusto, supongo, peor. Solo payasada, solo miro yo. Ahí está, ahí sí. Mira a tu zapato, tu sombrero, mira. Ya se le cayó la lengua, mira. Mira, no sé, con la lengua parada está, mira. Y ese es el narco, ese. Ah, porque... Cantante. ¿Vos crees que el cantante carga con la lengua de juega en la sombrera? No tengo tiempo para ir a la nueva, hombre. Tal vez ustedes me dan mi viajito ahí y yo le voy a pagar en su moto para que me empresta. Ya vas con tu moto. Peor. ¿Cuántasas te voy a meter, mira? Tenga. ¿Cómo sos de gozo de peces que vos nunca cambiás? De verdad, Daniel, no cambiás nada. De ropa sí cambiaste, pero vos no has cambiado. Pero piso también, miren. Pero yo que sé, ¿en qué vas a ganar tanto dinero? ¿En dónde vas a sacar tanto dinero? Yo me estoy tirando de cantantes y de millonarios de nadie. Voy a creer yo que la gente te da piso solo por darme una vueltecita. Ah, sí, usted. ¿Ah? Sí. Pero ni cinco lejos te diera yo. ¿En dónde vas a robar ese dinero? Yo no lo voy a robar. Sí, porque yo te conozco cómo sos de las envergüenzas. Tengo un trogón. Ahí está. A ver si no le dinero robaba a mamá su pachita al nene. Pero la cosa es que engorre. Pues engorre. Toma un gran pecado va a comer al nene. Agárrenlo, pérame. Pues por eso tiene que me ha robado. No, hombre, agárrenlo. ¿Seguro? Seguro. Pues si no le gusta, digo yo. Y no me digas así, porque no es para mí, es para el nene. Este es para usted, miren. Véanme. Dos. Tres. Para que se pinte el pelo. Hijo de tu mera nana. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Yo te voy a hacer plomazo a ver. Dale tu piedra. No te voy a crear la fecha. No te lo voy a hacer, hijo. Ese pues. Ande, calla, que estás regando aquí. Agarra la onda. Agarra la onda. Pero yo no soy de las iglesias cosas que me estás hablando de esa manera. Ya digamos ya de eso. Que yo vengo a ver a mi hijo. Y a ver mi camisito negro. Y hablando de eso. ¿Nero no tenés las nalgas vos? Hablando de eso. Tenga, a ver para mi camisito negro. Ahí se lo da. ¿Se lo da? Pues si. ¿Y tal vez no me lo recibe? Va a ser no lo recibe. Agarra usted. Me gusta para la gasolina, la moto. Ya la música me está cambiando la vida. Porque mi sueño no quita el sombrero. Ya agarramos onda. Mire pues. Yo. Vengo aquí. Yo quiero convivir con usted. Yo quiero volver con mi camisito negro. Y conversar con usted. Y conmigo. Porque gracias a Dios ya. Yo soy narco. Y cantante. Y si. Ustedes no quieren pues. A mí la mujer me llueve. Y ya me conseguí. Ya me conseguí un canchito. Aunque sea toda enana. Pero lo caché. Toda jodida. Pero. Por eso trabajo para componerla. Así. Repasando. Siempre. Como siempre. Sí. Repasando. Pero lo voy a llevar a componer. Por eso. Yo vengo aquí. Eso era. Cambiemos hombre. ¿Qué cambiamos? Yo no te acepto aquí. Ya te dije ya. Y peor mi hija. Pa' bien. ¿Cómo vas a creer? Está buena. Te va a decir. Y mi hija que te va a echar a la calle. Es que el que manda es mi hija. Y yo también. Y el dinero también. Es que a mí me duele. A mí me duele lo que me hiciste allá. Y que ya me matabas. Y no ya le di ya pues. Y ya le di pues. Sí. Ya me matabas. Ya me tronabas con aquellos aguambados. Y cuántos hombres ahí ve también. Ay mi cuñado. Yo creo que esos dos creo que fue el que los robé. Agarre. Tenés cara todavía ¿verdad? Pues sí. Pero eso ya cuando era pobre. Que era Daniel. Pero gracias a Dios. Yo soy Mister Daniel ahora. Tenga agárrelo. Mister mocoso sos. Tenga hombre. Agárrelo hombre. Ah ya lo puedo. Es que tengo una rabia con vos mirada. Si todavía no estoy dando. Estoy pegándome está. Pues te pego. Porque no me hiciste. ¿Qué me hiciste allá fue? Ya me matabas. El otro día amanecí con una gran fiebre. De puro miedo. Me asustaste. Pero ahí tiene pa' curarse ahorita. ¿Pa' curarse ahorita? Pues no le basta con eso. Si no le doy otro. Mire pa' qué voy a llevar esto. Mejor voy a traer más en la casa. El último que tengo. Agárralo. Ay Dios. Ahorita voy a. ¿A ir a robar más? No hombre. A ver si ahora mismo. ¿Y solo vas a tu trabajito vos? Ya no me quedo unido. ¿Qué pobre fue esta safara por allá? No hombre. No estoy diciendo que soy narco y cantante. No te creas tu casaquita vos. Tenga el último. Porque ya no hay. Vos sabrán cantar de chaparrito, de nanito. Y hay un montón de cosas para decirte. Ya su era. Ayúdeme hombre. A volver a enamorar a su hija hombre. Mire yo quiero volver otra vez con ella. Con mi amor Lidia. Y estar con usted. ¿Cómo vas a creer Daniel que yo te voy a topar adentro? Es que hiciste demasiada traviesura en mi casa. ¿Qué le dices? Es que yo ya no confío de vos. Fíjate para nada. ¿Qué me hiciste la primera vez? Me robaste la estrellita. Me mentiste. No. Me saltaste. Y un montón que me hiciste. Gol. Y te metiste con las mujeres y lo abociaste a mi hija. Le engañaste. Ah pero eso ya pasó ya. Ya pasó. Pa' vos. Pa' sope para mi hija. No. Pero señorita. Mi hija tiene un coraje. Tiene una cólera. Ya. Ya tengo que hablar. No dale un poco de agua. No. Aquí estamos bien. No hombre. Yo tengo que ser tanto hablado. ¿Qué? Tanto sé. Tanto sé. Como. Mira. Solo porque sos papá de mi nieto. Te voy a dejar entrar. Mira. Si no te saco al leñazo pa' allá. Mira. Por el papá o por el nieto lo hace. Mira patojo inflado. Si querés. Dámelo. Dámelo. Si no. Llévatelo. Aquí está bien. Si no querés. Llévatelo. Yo no estoy muriéndome también. No hombre. Me voy a lavar. Yo no me estoy muriendo. Tenga hombre. Vamos. Vamos a tomar la botella. Ven. Hombre. Si es en cara fue porque ni me cae mal. Dan las cosas. Y después ahí le andan tirando a uno en cara. Es un desil. Vamos a tomar agua. ¿Quiere bailar conmigo? Sí. Yo no quiero bailar. Porque tú conmigo. Bailemos. Ah no. Ni que bailar. Ni que nada. ¿Qué come? Duele mi pie. ¿Querés que me nega la canilla ahí? Si usted. O sea los locos. ¿Vos es puro loco sos? La chona. La jamona. Creo que le dice. Bailemos. Usted no me quiere dar agua. Porque mire. Gran tanque. Ay. Este hombre. Como más. Es todo. Párense. Solo. Hombre. 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 No quiero un chinchón. No quiero nada. Cuál es tu locos. No hombre. Pareces aquel vendedor de mango. Tenga. Pura mente te miras. Su marido. Hay un señor vendedor de mango allá. Es su marido. ¿Quiere? El tuyo. Tenga hombre. No quieres fijar lo que pedazo te lo voy a hacer a tu porquería. Pareces choco. Pa cuatro ojos. Ya pues. Vamos a saltar agua. Te voy a dar y tomas al agro. Saltar. Tomar. Ay. Y todavía. Ya no. Ya no. Fren conmigo. Cabe. Y no sé. Es que son narco. Es de ajalá. Tota. Pábulo. Pábulo. Caramba. Que compren más. Gracias. Gracias.